Sí, es informar y comentar, charlar sobre el próximo evento ciclístico que se repite por tercer año consecutivo, que se denomina la Vuelta de la Arcadia. En primer lugar, agradecimiento que tenemos para unas cuantas instituciones. En primer lugar, para la familia Trigo, que nos cede o nos presta por tercera vez el predio de la Windy, donde se va a centralizar todo el evento deportivo como años anteriores. Mencionar que vienen participantes de Villa Mercedes, de toda la región aledaña, como Coronel Molde, San Pacho, Río Cuarto, y figuras por ahí que no están en la zona, como Marito Núñez, un maquenense residente en la ciudad de Córdoba desde hace muchísimos años. Bueno, que cada año y cada vez que puede, viene, nos visita y está con nosotros participando o visitándonos. Julio, va a haber chicos también de Maquenes que van a participar y que están dentro del campeonato. Sin duda que todo este evento hay integrantes de todas las categorías y de ambos géneros. Tanto mujeres como varones participan de esta fecha y del campeonato del sur cordobés, como lo vienen haciendo en distintos lugares, como La Bulache, Serrano, San Joaquín, Mataldi. Exactamente. ¿Qué fecha sería, me decías? La fecha exactamente es el 15 de septiembre, el tercer domingo de septiembre. Se cumple la séptima fecha del campeonato del sur cordobés y se repite por tercera vez. Aquí en Maquena. Una fecha muy particular y especial que la tiene asignada Vicuña Maquena. Un circuito elogiado por los ciclistas de la zona. El circuito, por la exigencia, sí, sí, ha sido elogiado y criticado, bueno, como todo, ¿no? Pero sin duda que lo más elogiado es el predio donde se realiza el evento, por las características que encierra ese lugar tan agradable, ¿no? Como es la Esc Windy. Me decías recién, bueno, que también va a estar trabajando bomberos en la cantina en esta oportunidad, bueno, la Dirección de Deportes que siempre apoya. Bombero va a estar a cargo de la organización y explotación de la cantina y venta de todo lo que conlleva una cantina para un evento deportivo. La Dirección de Deportes de la Municipalidad Local, por supuesto, está como coparticipante, ¿no es cierto? Y, bueno, nosotros como grupos de ciclistas estamos inaugurando nuestra adhesión, nuestra integración como subcomisión en el Club Velocidad. Eso es algo nuevo también que queremos resaltar. Anterior a esto veníamos funcionando en forma particular como grupo. Sí, independiente, digamos. Independiente, pero desde hace un tiempito a esta parte nos hemos integrado como subcomisión en el Club Velocidad. Por eso yo lo presentaba como presidente de la subcomisión de la cual hoy usted pertenece. De Club Velocidad. Y obviamente un grupo de gente que lo acompaña. Sin duda, sí, sí. ¿Por qué, Julio, esto? ¿Por qué todo esto, esta reorganización del grupo, digamos? Justamente, por el crecimiento que vimos que era una forma de crecer un poco más y estar integrado a una institución del pueblo y un renombre y justamente Club Velocidad encierra justamente esto, que es algo de velocidad, o maratón, o ciclismo. Y bueno, la gente de Club Velocidad también lo vio muy bien cuando en sentido mutuo decidimos integrarnos. Julio, para que la gente sepa, para aquellos que por ahí no tenemos nada que ver con la bicicleta, pero que queremos ir o la gente que quiere acercarse para ver, ¿a qué hora va a comenzar? ¿A qué hora se puede ingresar el previo? Porque tengo entendido que hay horarios donde se larga la carrera, quizá la gente no puede pasar. Sí, sí. El horario del evento arranca a partir de las 9 de la mañana. Las inscripciones son en el lugar. Puede ir el participante o gente del pueblo, como a cualquier evento deportivo, es entrada gratis y sin ningún tipo de costo, y puede ir a acompañarnos como vecino, como participante, como corredor. Hay muchísima gente que lo hace por primera vez, como principiante, hay una categoría especial para aquellos que son principiantes y, bueno, lo pueden hacer. La actividad física del ciclismo, lo hemos dicho muchas veces, es más que recomendable por su aspecto saludable. ¿Con cuántos ciclistas usted cree que podemos contar este domingo, o el domingo 15? Ese domingo, estimamos que por la experiencia de fechas anteriores y de fechas que se van desarrollando en la región, algo de 150 participantes, de los cuales pensamos que unos 40 son locales. Ah, 40 locales, más o menos. Entre principiantes y las categorías competitivas. Y entre los locales, digamos, ¿hay alguno que esté ubicadito en una zona de privilegio, digamos, en el campeonato? Bueno, lamentablemente no hemos participado demasiado nosotros en el campeonato regional. No tenemos, por ahí, todas las fechas cumplidas. Sí han estado participando, como Raúl Errecal, del Norberto Barovero, que son los que más han salido a esas fechas en forma regional. Julio, si hablamos de kilometraje de circuito, ¿usted me va a recordar cuánto es y cuánto tiempo dura la carrera en sí? Sí. Son dos categorías en cuanto al circuito. La categoría promocional, lo que son principiantes, damas y mayores, todas dan una sola vuelta. Cada vuelta tiene 26 kilómetros. Esta vuelta, convengamos que es zona de Guadal. Sí, 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 hay que estar más que preparado. Y de algún médano bravío por ahí, que es lo que requiere de buenas piernas para pasar pedaleando por esa zona. Así que, bueno, dos vueltas son los pros, la categoría elite. Claro, la categoría elite, exactamente. Estarían haciendo 52 kilómetros, más o menos. Principiantes, promocionales, damas y veteranos hacen una sola vuelta. Todos los otros hacen dos vueltas. La verdad que interesante, me tocó estar en una de ellas, el hecho de que llegan con tanta alegría después de hacer tanto esfuerzo, porque es un terreno. Es un desafío. Es un desafío, realmente. Es un desafío personal que en cada prueba se pone de manifiesto. Julio, bueno, yo no sé si tiene algo más para contar a la gente, para que se acerque, reiterar el horario. De cualquier manera, tenemos tiempo como para hacer otra nota más adelante. Sin duda, sin duda que ya vendrá algún otro de los miembros de la comisión, o la misma gente del Club Velocidad, alguno de los miembros de la comisión general. Probablemente también vengan a hacer mención sobre este evento y esta forma de convivir y de conllevar el deporte local. Sí, agradecer, como te decía, tenemos agradecimiento hacia todos los comercios locales que han colaborado, como para tantos otros eventos, en forma individual. Esta vez también lo han hecho para el grupo de ciclistas. Y, bueno, nuestro agradecimiento a todos los colaboradores, a todos los sponsors que van a estar mencionados y presentes en esta fecha. Julio, muchísimas gracias, como siempre. No sé si quiere agregar algo más. Con mucho gusto, tenemos tiempo todavía. Agradecer también a la municipalidad por su apoyo incondicional a través de su dirección de deportes. Y a todos los vecinos, por supuesto, yo digo vecinos, pero son todos los participantes que lo hacen por acompañamiento o por hacerlo por primera vez, como te decía, como principiante. Y que está bueno que lo hagan porque el deporte es salud. Se trata sin culpa. Yo soy económico. Y de lo que se trata.